... Montecaseros cumplió 192 años de vida y en ese marco se realizan distintas actividades. Por este motivo, autoridades locales participaron del izamiento del pabellón nacional y asistieron a la celebración religiosa en la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Bien, Intendente, primeramente, bueno, feliz día también para ustedes, ¿no? Sí, feliz día también para toda la ciudadanía de Montecaseros, un aniversario más, pudiendo compartir con todos los montecasereños a la distancia. Pero bueno, la pandemia, así como llegó, se va a ir y vamos a poder disfrutar todos juntos como lo hacíamos habitualmente. Desde muy temprano, comenzando con las actividades. Sí, exactamente, todas actividades oficiales que estamos haciendo y bueno, seguramente que para la tarde vamos a estar ya haciendo actividades recreativas y todo en la costa, así que es una forma también de ir festejando este cumpleaños nuevo de Montecaseros. ¿Cómo se encuentra nuestra ciudad? Bueno, respecto a lo que es, bien lo marca usted el tema de la epidemia, las actividades en general que se vienen realizando en el pueblo, ¿cómo se encuentra hoy? Y bueno, después de unos cuantos días sin caso, comenzó una nueva escalada. Ahora tenemos hasta el día de hoy tres casos, seguramente van a aparecer otros nuevos. Y bueno, es lo que nos toca y nos va a seguir tocando hasta tanto podamos estar todos inmunizados, se termine esta pandemia, pero bueno, va a ser una constante esto. Por eso es que no tenemos que descuidarnos del cuidado, de los cuidados que venimos ya practicándolo prácticamente desde hace ya casi dos años. La merma que se ha presentado en forma paulatina, pero también muy marcada en nuestra ciudad, también permite varias aperturas, ¿no? También esto deja prever que se van a hacer eventos hasta el momento. Sí, exactamente. En la medida que la situación vaya permitiendo, se van a ir agregando nuevas actividades, sobre todo aquellas que estaban un poco sin realizarse, sobre todo el tema de actividades sociales y recreativas en conjunto, pero siempre sin perder de vista que en el caso de que tengamos un aumento importante, ir restringiéndolas como se han hecho en otras oportunidades. Así que un poco esto va a ser la constante, me parece a mí, de acuerdo a lo que estamos viendo a nivel nacional e internacional. Justamente iba a preguntarle eso, ¿no? Tenemos que seguir con los cuidados justamente para no entrar en esto. Sí, por supuesto que si nosotros en esta etapa que ya nos hemos vacunado prácticamente la mayor cantidad de ciudadanos, le perdemos el cuidado y la situación de que estamos viviendo, seguramente vamos a seguir cometiendo estos errores y es lo que no queremos. Por lo tanto, todos los cuidados que se han marcado en su momento, debemos seguir atendiéndolos porque esa es la forma que tenemos de evitar nuevos contagios. Y, de repente, hablando de lo que es la pandemia, un muy lindo reconocimiento el que se le hizo, ¿no?, al personal en Punto Arena, ¿no? Sí, exactamente. Un reconocimiento público, pero a su vez mínimo, de acuerdo a todo lo que han hecho. Y ayer escuchaba al gobernador cuando decía que nuestra provincia, que siempre se ha caracterizado por tantos héroes, tenemos un grupo nuevo de héroes que son toda la gente que estuvo trabajando para esta pandemia, llámese desde empleados municipales, agentes de salud, así que todos ellos que pusieron también en riesgo su vida, por supuesto que son nuestros nuevos héroes, nuestros héroes contemporáneos y un poco eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de reconocerlos, de cuidarlos y obviamente de respetarlos. Y la forma de respetarlos es justamente cuidándonos un poco más. Y como dijo también el obispo hoy, ya sabemos todo lo que nos pasa si no nos cuidamos, así que es una responsabilidad individual y personal de cada uno. ¿Tuvo algún diálogo en particular con el obispo sobre temas en general? Sí, antes de la misa tuvimos una pequeña charla ahí, y bueno, pero muy amena, así que muy informal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!